¡Gracias! Otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo me quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al partido Lucho por estar contigo Y aunque duerme sobre mojado, yo estoy jamás enamorado Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón, perdón Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al partido Lucho por estar contigo Y aunque llueve sobre mojado, yo estoy jamás enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!